bien chicos buenos días hoy día veinticinco de mayo vamos a empezar nuestra actividad y vamos a empezar leyendo este mensaje de la biblia en marcos capítulo 8 versículo 36 que no puede si se pierde la vida a qué se refiere hijos de qué vale tener tanto dinero si nos podemos enfermar de kobe hay que cuidarnos no todo es dinero verdad sino también es la salud mucha gente tiene tanto dinero y tiene cáncer no lo puede vivir la vida de disfrutar verdad no es lo importante es cuidarse para poder disfrutar de la vida así tengamos poco dinero chicos si nosotros tenemos salud podemos hacer lo que queremos han visto esas personas diabéticas han escuchado no pueden comer nada de harinas de una vida un poco fastidiado no es cierto por eso hay que cuidar chicos habla este mi tía tiene diabetes diabetes eso a veces no está bien siempre de salud está un poco mal cansada no es cierto y está flacacha a veces eso es así es de que vale a veces tener tanto dinero si no nos cuidamos bien nos enfermamos verdad bien de estar el chico de personal social está todo todo lo que ha referido a la comunicación mira acá a la comunicación entre las personas a llevarnos bien a lo que es cuidarnos nosotros interrelacionarnos con las demás con las demás personas verdad a eso está referido entonces vamos a esa es la indicación que quería hacerles y no nos olvidemos chicos de lavarnos las manos verdad hay que lavarse las manos y dejarnos y colocarnos chicos las vacunas aunque parezca mentira las vacunas nos protege no es cierto nos va a proteger chicos y ustedes saben que la vacuna durará mucho seis meses no va a durar mucho tiempo por lo tanto no va a ser la única vez que nos van a vacunar chicos van a ser varias oportunidades entienden por lo que es necesario vacunarse si sus papás están duras diganle que se vacuna bueno es mi consejo porque yo nos podemos enfermar finalmente si o no verdad bien para empezar nuestra actividad diaria chicos vamos a mantener nuestro micrófono apagado ya sabemos verdad en inglés estamos en la experiencia de aprendizaje tres tenemos experiencia de aprendizaje tres y cuatro al culminar la experiencia de aprendizaje cuatro es que va a venir la evaluación ya chicos correcto a ver y en la actividad diaria hoy nos toca el área de personal social ya nos toca el área de personal social hoy vamos a dejar de compartir para ver la actividad propiamente dicha que nos tocó hoy día nuestro título el título de nuestra actividad es nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud de la salud de la salud ayer estuvimos descubriendo cuál es el propósito de la clase de día chicos ayer estuvimos descubriendo las prácticas y saberes ancestrales de otras familias y de nuestras familias correcto sobre el cuidado de la salud de algunos por ejemplo ancestralmente usaba nuestros familiares algunas plantas que hasta ahora lo usamos por ejemplo el matico por ejemplo que más usamos la hierba luisa el agua con limón verdad se acuerdan la tarea de diez chicos de ayer hemos trabajado bien hoy día para para hacer nuestra actividad que vamos a hacer tenemos tarea uno que van a hacer el resumen de estos textos están acá los médicos del pasado no es cierto así cuidamos nuestra salud de la vecina tarea de la vecina tina tina david y qué van a hacer con estos textos de la tía de quica van a elaborar un resumen de en su cuaderno la primera tarea que tenemos excepto de acá verdad y la segunda tarea que tenemos cuáles chicos vamos a ver la segunda tarea que vamos a trabajar es vamos a organizar un cuadro con la información sobre las prácticas ancestrales igual que ayer chicos ya igual que ayer ya acá está esta es la segunda tarea la tercera tarea es qué opinión que van a conversar con su familia y le van a preguntar su opinión en relación a las prácticas ancestrales no de ustedes a ustedes como si hicieran una entrevista le van a preguntar y lo va a escribir acá qué piensa su familia ya no de ustedes sino de su familia correcto chicos finalmente vamos a reflexionar como tarea cuatro que aprendieron en estas dos actividades de ayer y de hoy día porque es parecida casi igual a la misma clase verdad chicos que disfruta de estudiar cómo se han sentido cuando han hecho la entrevista finalmente se van a evaluar entendido chicos lo que vamos a trabajar ya entonces vamos a analizar como ya sabemos vamos a elaborar un resumen de todos estos textos así que vamos a agarrar y vamos a leer a ver quién lee chicos participantes vamos a anderson puedes leer hijo sí profesor anderson lee el primer el primer párrafo en la primera lectura que está acá que van a elaborar un resumen porque las palabras claves pero ustedes pueden hacer otras palabras claves correcto chicos como dices hijo y yo puedo leer la siguiente si vaya me está olvidando acá chicos voy a agregar acá el área si no ustedes se van a estar en el área que no está con internet personal social el nombre del pdf sale sí pero esto me ha mirado sí pero esto me ha mirado si yo lo coloco acá cosa que no es una realidad a ver ya lee anderson los médicos del pasado antiguo existieron mujeres y hombres que fueron respetados por sus saberes y que tuvieron pierdo pre presidió en la en las comunidades donde vivieron algunas de estas trataron observado observando y predicando el tiempo unos observando los astros y prediciendo el tiempo ya sigue hijo eran los astros por donde en el manejo del espacio otros cubaron curaban los males males estos 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 los chamanes 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 o cura de o cubanderos por 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 poseían porque poseían porque poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de la planta y minerales para curar además de ser posea poseada de poderes para hablar con los animales la naturaleza y la convivencia en los ancestros los los chamanes 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 o curares o cuanderos o día ser hombres o mujeres estos los sabemos por la imagen en los ceráneos en la la ciudad del norte cerca de Trujillo por ejemplo existía 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 una cura curandera curandera hizo famosa en su época por el don a los doctores y en el pasado miren chicos a ver yo voy a hacer mi resumen con las palabras que hombres y en el tiempo eran arquitectos conocían el espacio curaban los males los últimos era se les conocía con el nombre de chamanes o curanderos además no sabemos por las imágenes que hemos encontrado en los puestos arqueológicos existió además una carretera muy donde en la valle que no es cierto se le conocían ya entendieron chicos cómo se hace el resumen verdad vamos a ver otro porque la práctica de día no solamente es esto sino que aprendan ahora con palabras clave practiquen haciendo su resumen correcto chicos parte del objetivo vamos a ver quién dijo que vale a ver quiénes eran los doctores del pasado anderson entonces los chamanes los chamanes porque curaban porque curaban con plantas y tenían dones para hablar con los animales que conocimientos poseían anderson ellos sobre las plantas que curaban por las plantas que curaban con las plantas y sobre las plantas que curaban con las plantas y aquí sabe sobre los juegos arquitectos ajá ahí está verdad entonces que conocimientos de nuestros antepasados utilizamos para el cuidado de la salud. ¿Qué conocimientos tu familia? ¡Cerramos! 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 ¡Muy bien! ¡Cerramos! ¡Muy bien! ¡Miren lo que dice acá ahora, chicos! Soy el primo de Carmen. Mi nombre es Félix. Te invito a leer el siguiente texto. Así cuidamos nuestras salud. Los niños de la selva, me parece, ¿verdad? Entonces, así como la Carmen, ayer, hay otros niños que van a leer todos estos resuntos, ¿verdad? Dice, soy el primo de Carmen de ayer, ¿se acuerda? Mi nombre es Félix. Te invito a leer el siguiente texto. Así cuidamos nuestra salud. Porque ayer le dimos de carne. Ahora vamos a hablar. Vamos a leer lo que hizo Félix. ¿Y a quién dijo que iba a leer, chicos? Junior. ¿Quién va a leer? Sí. Ya le dijo, le acá. Así cuidamos nuestra salud. ¿Dónde? Sí, dentro. Ya, hijo, ya. Así cuidamos nuestra salud. Así cuidamos nuestra salud. Mi vecina Sonita dice que cuando siente demasiado cansada, cansancio, pereza, angustia o estrés, pone sus pies en agua fría, esto la relaja, la hace dormir y así descarga todo lo pesado que lleva hasta los que lleva hasta los malos pensamientos se le quitan. A ver, si tú tendrías que hacer un resumen, ¿cómo lo harías? ¿Qué son de esas palabras? ¿Cómo lo harías? A ver, dime. Sonita, mi vecina, cuando se siente cansada cuando se siente cansancio colocan sus pies en agua fría, esto hace que le relaje y le haga dormir. Muy bien, ¿ya ven? Para eso. Ya está bien, hijo, ya está bien. A ver, entonces, ¿se trata de qué se trata? De que la abuelita, ¿qué pasó con la abuelita ahí? ¿Quiénes lavan los pies? Con la vecina. Con la vecina. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Se trata que otra forma de cuidarse es ponerse. Ustedes han escuchado a sus papás que ponen a sus mamás o a sus familias en agua en los pies para que se relaje en agua tibia o agua fría también. ¿Han escuchado eso? No. Sí. A ver, son saberes ancestrales que se han ido trayendo desde antes. Se han ido trasladando de generación en generación desde nuestros abuelos a nuestros papás hacia nosotros. Y cuando ustedes estén grandes, van a decir, estoy cansado de ponerme agua en el agua. Voy a poner mi pie en agua fría. Cuando están muy cansados y los pies están calientes, ¿les pasa o no les pasa eso? Cuando se van a la playa, ¿acaso no nos ponían sus pies en el agua fría? ¿Verdad? Y relaja, ¿sí o no? Sí. O en el río, inclusive, ¿verdad? En la sierra. Muy bien. De eso también van en la web, sumen en su cuaderno. Vamos a ver. ¿Quién continúa leyendo? Participante, chicos, ¿quién quiere leer? Cincuenta y... ¿Quién lee? ¿Quién es Steven? ¿Estíben? ¿Estíben? ¿Quién es Steven? ¿Estíben? ¿Estíben? ¿A ver? El porcento. Lea acá, hija. ¿Iris? Lea el siguiente párrafo. ¿Iris? Sí. Ya lee, hija. ¿Qué sería? ¡Iriau! ¿Quién es Steven? ¿Quién? 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 ¿Su nombre? Daniel. ¿Quién es Steven? Pongan su nombre, chicos, ahí. Pónganlo su nombre. Ya, Tina. Leen sobre Tina, Iris. Por si eres de mi nombre. Ay, ay, ay. Ah, sí, también es tira. Leen, Iris. Iris. ¿Ya leíces? Iris. Yo creo que vos. Ya leí, pues. Elabora, me resumen, en su cuaderno, Tina, de pequeña, era una niña que no quería comer. Estaba descanada. Prefería. Prefería los dulces a los alimentos. Por ello, su bisabuela, Leovina, que era de la región San Martín, la curó con hojas de yuca y agua hervida, pues decía que estaba, sí, apetito porque tenía parásitos. Después de ello, Tina tenía apetitos y nacía para jugar y estudiar. Tina ahora es adulta y en el momento en que sus hijos o sobrinos pasan por lo mismo que ella, cuando era niña, se pone en práctica lo aprendido de su abuela para cuidar la salud de su familia. Entonces, miren, yo he estado acá asombrando palabras claves, pero me vas a ayudar a asombrar las demás palabras claves. Yo he puesto palabras claves de granada, dulces, ¿qué más puedes decirme como palabras claves? Dime, Iris, a ver. Si se acaba, chicos, les vuelvo a enviar el link, ¿me entiende? La, la curó con hojas de yuca y agua hervida. No, dime las palabras claves, dime las palabras claves acá. Hojas de yuca. Hojas de yuca, ¿qué más? Abuela. Bisabuela, ¿qué más? Tina. Tina, ¿qué más? Niña. ¿Habla? Que me quiero agradecer. Parásitos, ¿qué más? Sin apetito. A ver, Iris, si te entiendes. ¿Cuál estudiante? ¿Ah? ¿Cuál estudiante será? Profesor. Habla, ¿quién habla? Este, también tengo una respuesta, salud. ¿Salud? ¿Dónde estás? ¿Dora? Sí, acá está, acá abajo, al terminal. ¿Y ahí, ya ahí le... Salud, salud, doctora. A ver, Iris, si te digo que se sumen. A ver, dímelo, ¿cómo lo harías? Iris. Iris. Ya, profesor. A ver, dime, ¿cómo le das tu resumen? Con las palabras claves, a ver. Gina. Gina, este... Habla. Gina, era una niña que no quería comer. Iris, hijo. Ya. Iris. Gina, era una niña que no quería comer y tenía desganada. Estaba desganada. Ella, ella no... Ella le gustaban los dulces. Ah. La bisabuela... Su bisabuela, ya, le olvidé, ya. La bisabuela tuvo una medicina con hojas de yuca. Ya. Y ella no tenía apetito, entonces... No tenía apetito y tenía parásitos también. Ya. Tenía apetito y energía. Tina ahora es adulta. Y ahora... Ah, no te diga. Tina, acá te faltó algo. Iris, después de ello, después que tomó las ramas, las hojas de yuca, después de ello, mira, acá te faltó eso. Bueno, después que tomó, ella ya tenía apetito y energía, ¿verdad? Sí. Ya sigue. Tina ahora es adulta y pone en práctica lo aprendido de su abuela para otra vez cuidar su salud. Ya, de su familia, cuando ella esté grande, ¿verdad? Sí. Muy bien. Seguimos, a ver. No, este, Nora, lea acá, hija. Nora. Nora. ¿Qué? Este, profesor, el verde, ¿no? Sí, David, David. Ay, no me escucho. ¿El amarillo? Donde dice David, acabe, David. Ay, ya. Ya. Elabora un resumen. No, sigue, sigue, sigue. Elabora un resumen en tu paderno. David dice que su abuela, que su abuelo Raúl, quien es el, es el, es el. Es de Pasco. Es de Pasco. Es de Pasco. De Pasco, como la libertad, hay un departamento. Sus familiares. Ah, ya. Y sus demás, como el señor. ¿Sabes? Alto. ¿Quién está hablando ahí? Alto, Nora. Por favor, espérate. Yo también tenía conmigo. Lle, Dora, de nuevo. Nadie se bulla. Lle, Dora. Ahorita. Lle, Dora. Dora, lee de nuevo. Desde David. David dice. Dora. Lle, de nuevo, hija, porque ha habido mucha huya. No se entiende. No se puede. No se puede. No se puede. Dice que su abuelo Raúl, quien es, quien, quien es de Pasco, enseñó a sus familiares a tomar infecciones de hojas de regano, cada vez que tenía cólicos, por ello, en su familia, cuando alguien tenía cólicos, toma esa infusión, bien calientita. Si es adulto, una taza. Y si es y media taza. Y media taza, si es un niño. Muy bien. Entonces, ayúdame a asombrar las palabras claves, hija, acá. Primero sería David, ¿y otra palabra clave pondrías tú acá? Dime, Dora, contigo. Dora. El profesor, tengo una. No, pero, Dora. Adulto. Yo hice que tú ya sabes, hija. Bueno, yo quiero ahora escuchar a otros. O a otras, ¿me entiendes? Yo creo que es Anderson. Nada, Dora, ayúdame. Palabras claves, Dora. ¿Dora? No, profesor. Dora. Profesor, cólicos. Dora, palabras claves. Cólicos. Ya, cólicos, ya está. ¿Qué más? Infusión. Ya está infusión. ¿Qué más? Ya, este. Adulto. Puede ser. Adulto, ya. Adulto. Una taza. Ahí nomás. Raúl. Ahí nomás, a ver. Yo te diría que hagas un resumen, a ver, ¿cómo lo harías? Dime. Una ducha. Con todo lo que solo sale amarillito. Claro, con lo sombreado, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí. Este. Ahí. David, o sea, David está. No. No sé. Aparen su micrófono, chicos. Aparense. Recuerden nuestras normas. Sí, profesor, si nos acordamos. Ya, chicos. Ah, pero, porque. Pero lo puedo hacer yo, resumen. Déjalo que le haga a Laura. Laura, tú resumen, hazlo. Ya, profesor, este. David dice que su abuelo. Ya. En función. Es que como lo estamos sacando, pude casi para, para que estemos. Enseñó palabras claves. ¿Qué más? Habla. Haz tu resumen. David dice que su abuelo, Raúl. Ya. Su abuelo, Raúl, enseñó. Le enseñó. Le enseñó. Tienes que agregar conectores. David dice que su abuelo, Raúl, le enseñó. ¿A qué? A bailar. A hacer una función de hojas. ¿Con Dora? ¿Con Dora? Enseñó impunción de hojas. Ya, hojas. Hojas de orégano. Y que a veces le daba cólicos a su abuelito. ¿Cuánto? Oye. Ya. Era un tintino. Ya, le enseñó la infusión de orégano porque a veces tenía cólico. ¿Y qué hacía con el orégano? Lo veía y lo botaba. Ajá. Lo botaba y no lo tomaba. No, lo tomaba, señor. Ya, entonces tienes que ver completo, pues, hija. Entonces, David le enseñó. David dice que su abuelo, Raúl, le enseñó a qué? A tomar qué? Hojas de orégano. A tomar hojas de orégano o a tomar una infusión. O sea, las hojas de orégano se las comía. La infusión quiere decir que ponen agua a hervir y ahí lo echan en el orégano y lo toman en el agua. ¿Me entiendes, hija? Sí. Ya. Le enseñó a tomar una infusión de orégano. ¿Ya qué más? ¿Y qué? ¿Se lo tomabas todos los días? No. Entonces. Ay, ese tuve lo a hablar y ya me perdí, mi mamá. Se lo tomabas cada vez que tenía cólico. ¿Qué más? Cólico. ¿Se tomaba una jarra? ¿Ya no jara? Se tomaba una taza. ¿Ah? Ah, y alguna. Se tomaba una taza. Ah, tienes que ver completo, pues, hija. A ver. Vamos a ver acá. Termina el zoom, profesor. Voy a terminar. Se acaba de ir a ver mi otro. A ver, Antonio, haz el resumen tú. Antonio, haz el resumen. ¿Qué onda? Son profesiones que no hay un resumen. Tengo segundos. A ver, profesor. Antonio. Ya, pero ¿qué es lo facilito? Tú me. Chicos, si se acaba, ingresen con el mismo link. Ya no le voy a enviar otro link. Con el mismo link que le enviaron, van a ingresar. ¿Entienden? Ya, ya no lo enviaron. Ya, profesor. Con el mismo link van a ingresar. Ya. Ya. Antonio, haz el resumen tú. Antonio.